Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y bueno, entonces estamos hablando de que hubo dos reacciones ante esta ola de la nueva masculinidad y yo creo que a estas dos reacciones en esta tendencia, muchas mujeres que habían protagonizado ya su propio cambio en donde ya habían dejado de ser víctimas sumisas y habían alcanzado cierta autonomía. Entonces, y otras más que tal vez no habían alcanzado su propio cambio, pero que estaban ansiosas por encontrar hombres diferentes, dijeron, no, bueno, pues qué bueno que ya quisieron empezar a cambiar, ¿no? Muchos hombres que ya estaban hartos de estos mandatos y que con la revolución femenina empezaron a las mujeres a decir, sabes que este no es el trato que yo quiero y muchas, así como en grupo, ya sabe que las mujeres juntas empezamos a ser como una fuerza que no, no habíamos descubierto hasta que realmente nos unimos, que siempre estaba, porque créame que voy a hacer un poquito, un paréntesis aquí. Generalmente se había hablado que, bueno, nosotros habíamos sobrevivido gracias a que los hombres salían a cazar y bla, 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 pero usted sabe cuánto se tardaban en cazar un mamut o una presa de esas. Muchísimo tiempo, de aquí a que lo andaban benadeando, este, y mientras, pues como de qué comían, ¿no?, los niños y las señoras, pues las mujeres se dedicaron al cultivo y pues era de lo que se alimentaban mientras había carnita. Entonces, y esto lo logramos cuando nos uníamos y entre todas, entre que cuidábamos la prole y entre que otras iban y sembraban y cultivaban y bla, 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 pero no lo descubrieron en un grupo de mujeres hasta más o menos los 70 que juntas podíamos hacer grandes cosas. Y entonces hay una película que yo le quiero recomendar, digo, no es así, guau, qué peliculón, pero le habla un poquito más, este, más o menos de, de cómo muchos hombres por culpa, por condición de la mujer para seguir con él, se pegaron a este tipo de grupos, se llama Te doy mis ojos, es una, digo, usted debe de, de, de tener un excelente oído porque estos españoles a veces como que no les entendemos mucho porque hablan muy rápido, pero esta película, Te doy mis ojos, habla específicamente de una mujer sumamente codependiente queriendo salir de ese estado en donde condiciona al hombre para que pueda, este, seguir junto a un hombre muy violento. Y entonces ahí se ven este tipo de grupos de hombres que en aquel momento se, se reunieron con, con ciertos nombres que la verdad, este, machos arrepentidos, por ejemplo, no eran como muy atractivos, ¿no? O de hombres feministas o varones no violentos y ahí usted podrá ver más o menos la dinámica de lo que hacían este grupo de caballeros, ¿no? Entonces, se empezaron a sumar mujeres que querían nuevos hombres, hombres que ya estaban hartos del estigma y muchos hombres que por culpa a su pasado violento se sumaban a esos, a estos grupos. Y las mujeres empezamos a sentir, empezaron a sentir en aquel entonces que por fin tenían frente a ellas a un opuesto que era complementario, sensible, afectivo, Pero estas mismas mujeres que celebraron la llegada del hombre tierno no tardaron en comenzar a desencantarse de este tipo de hombre, a sentirse inseguras, sin contención a su lado. Y es que los hombres culposos en realidad no propusieron un nuevo modelo de masculinidad. Lo que hicieron ellos fue que en lugar de bucear en lo más profundo de lo masculino auténtico y esencial, simplemente se mimetizaron con aquellos atributos que consideraban valores femeninos y los empezaron a actuar, pero nada más que siendo hombres. Y estos hombres empezaron a tomar prestadas las formas femeninas de estos atributos y entonces lo que sucedió con las mujeres es que no encontraron a un opuesto que pudiera contenerlas o un opuesto complementario. Estos hombres les ofrecían lo que ellas ya tenían, no, sensibilidad que ellas ya tenían, ternura que ellas ya tenían. Y es que un varón no se transforma imitando a una mujer, sino desarrollando formas muy específicas de todo aquello que ha estado negado o postergado en él por mandatos de género que le llegan por vías o bien familiares o vías sociales, que fue la manera en cómo aprendieron. Cuando no es así, entonces nos encontramos con un término que, créame que este no es mío, este no crea y con todo respeto lo digo, pero esto lo dijo un caballero, un sacerdote alemán que se llama Anselm Grun en un libro que se llama Luchar y Amar y llamó a estos hombres blandengues. En este libro tiene una miradita a las cuestiones masculinas y él describe a un blandengue de la siguiente manera. El blandengue no es solo un compañero sin incentivo para la mujer, es también una persona socialmente estéril. No irradia ninguna energía, ningún estímulo, ninguna pasión, ninguna innovación. Así que el término de blandengue no es de una mujer, es un término que lo puso un hombre, ¿no? Y entonces, hacia mediados de los 90, hubo una incorporación de todo este rollo y entonces dijeron, ok, vamos a llamarle a esta nueva masculinidad. Se fueron convirtiendo estos nuevos discursos en eso, únicamente discursos en una credencial que todo hombre que quisiera acercarse a una mujer evolucionada, pues debería de exhibir. Es decir, yo ahora no soy un macho, yo ahora practico la nueva masculinidad. Pero esta nueva masculinidad, pues era pura sensibilería, una imitación de todos los atributos femeninos. No fue una profundización de lo masculino, sino una imitación de nosotras y tampoco, ¿no? Entonces, por eso yo le acabo de postear. Creo que hoy por hoy el hombre está perdido entre lo blandengue y el macho. Ya se habrá encontrado, le estoy hablando de un movimiento que inició en los 80. Un cuarto de siglo después, ¿cómo andamos? ¿Qué ha pasado? Yo creo que el paradigma de la nueva masculinidad ya cambió, ya eso de hablar de la nueva masculinidad también, digo, ya no son los machos, ya no es la nueva masculinidad, sino que ahora se habla. Mundo marido, por ejemplo, ha manifestado mucho de esto. Hay otra autora que ahorita se me escapa su nombre, el machismo invisible, ahorita le digo cómo se llama, que también ya aporta. Y entonces están ahora hablando, estamos hablando más o menos de como por el año 2000, de la masculinidad tóxica. Y ahí vamos. Déjenme le explico un poquito de esto, regresando de esta brevísima pausa comercial. Gracias por ver el video.